Volveremos a ser campeones, como la primera vez, volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser naciones, como la primera vez, volveremos otra vez. Volveremos a ser campeones, volveremos, 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 volveremos. Uruguay, Uruguay, Uruguay. Soy el que, soy el que, soy el que, soy el que. Vamos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Uruguay 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 Sahelodin ¿Hace muchos años? ¿Y qué se siente? Uruguay 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 Irán Uruguay ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Volvemos otra vez! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Como la primera vez! ¡Como la primera vez! ¡Volveremos! ¡Volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Volveremos! ¡Volveremos!